Los momentos negativos no son lo que empaña la vida de Lucero y así lo demostró al mandar un contundente mensaje a los detractores de ella y su familia, en especial de la pequeña Lucero. Todo comenzó a partir de que un vídeo publicado en el Instagram de la cantante fuera fuertemente criticado, en él aparecen ella y su hija en la entrega de los premios Bandamax de 2016. Aunque en el vídeo la intérprete de Cuéntame aparece muy feliz festejando el triunfo y abrazado a su hija, los comentarios fueron poco amables con ella, al grado de que Lucero tuvo que desactivar la función para no seguirse sometiendo al acoso, junto con la menor. L0S mensajes dirigidos a la cantante fueron amables con su imagen, sin embargo desprestigian la de su hija, a quien llamaron, fea desatando las burlas y comparaciones con su madre, lo cual terminó por enfrentar a la menor al escarnio social. Los pocos comentarios que diversos medios rescataron de la publicación, fueron los siguientes. Que pecao, bueno hijo es hijo, pero esta niña o niño, o bueno lo que sea, no heredó para nada la belleza de su madre. A ver la niña es hija también de Mijares, el cual no es lindo y salió igualita a él, recuerden la belleza no tiene estándares. Esa es la hija de ella, Lucerito, pero y es que la niña tiene alguna condición. Las duras crítica para Lucerito no terminaron ahí, pues a principios de diciembre otro clip circuló en redes, en el se ve a Manuel Mijares cantando junto a su hija. Sin embargo, Lucero hizo el clásico ecachetada con guante blanco y mediante su Instagram mandó un mensaje. En el vídeo Lucero agradece el apoyo de sus fans y manda buenos deseos a todos, a pesar de los fuertes comentarios que ha tenido que recibir contra su hija en redes. Con información de Mundo Hispánico e Instagram, arroba lucero México, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.